El reglamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57 y 59 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Damos inicio a la décima primera reunión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 24 de agosto de 2022, siendo las 12 horas con 26 minutos. Bienvenidos, bienvenidas, compañerita regidora y bienvenidos compañeros de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes y medios que nos acompañan. A continuación, yo solicito al secretario técnico nombrar lista, por favor. Sí, como indica, lo que lo presenta, me lo prometí nombrar lista de la licencia. El secretario técnico, José Rodríguez Garza. Presente. Presidente Municipal, Sergio Hernández Chávez Lávaros. Regidor Laura Leiviana Ollar Pianzo. Presente. Regidor Alejandro Borrón Tornández. Presente. Regidor Manuel Plana Martínez. Presente. Informo, regidor, presidente, que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara por un legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de pueblo legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Adilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 29 de julio del año en curso. 4. Lectura de la correspondencia. 5. Lectura y debate y aprobación y en su caso adhesión o rechazo del dictamen que atiende los turnos marcados con los números 231 y 233. 6. Lectura, debate y aprobación del dictamen que atiende el turno marcado con el número 120 de fecha 27 de enero de 2022. 7. Asunto, varios. 8. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si está por la formativa, si no, por favor levantar su nombre. El informe de que es aprobado por las medidas de los presentes. 7. Continúe con el orden del día, secretario. 7. Presidente, pasamos al punto número 3 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión Adilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, 7. Acerrada del 29 de julio del año en curso. 8. Se somete a su aprobación para que se disprese la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura, si es de aprobarse el contenido de la misma, sigo por favor levantando su mano. 8. El informe de que es aprobado por la habilidad de los presentes. 8. Continúe con el orden del día, por favor. 8. Presidente, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura de correspondencia. 8. Adelante, secretario. 9. Sin poder permitir, darle lectura de la correspondencia recibida. 9. Se recibió el 23 de agosto oficio de la Secretaría General número 637 del 2022, el cual fue dirigido al presidente de la Comisión Elicia de Seguridad y Prevención Ciudadana y al síndico Nicolás Maestro Landero, su presidente de la Comisión Elicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa. 9. Siglo a este conducto para la seguridad de la Comisión Elicia de Reglamentos, me informo que el día 28 de julio del año 2022 se llevó a cabo sesión ordinaria del departamento y bajo acuerdo número 271 se aprobó a tornar a estas condiciones la iniciativa que tiene por lo que armonizar diversos reglamentos municipales de la ley de personas desaparecidas de la Comisión Elicia de la Comisión Elicia de la Comisión Elicia de Reglamentos. 1. TML 109 diagonal 22, asunto, remito a dictamen. Regidor José Abado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión Elicia de Seguridad y Prevención Senada, municipal de la Ley de Contra forciada para la presente. Con medio de este conducto, le sigo un cordial saludo. Tengo a bien permitido a usted dictamen de ordenamiento municipal que resuelve la comisión de reglamentos y puntos constitucionales, administración y planificación legislativa que atiende los turnos marcados como 231 y 233 en conjunto presentados en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de mayo de 2022, mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria de la comisión el día 3 de agosto de 2022, lo anterior para que sea sometido a discusión, aprobación y en su caso adhesión o rechazo al mismo sinóculo. Asunto que es total, me despido de usted, dando mis consideraciones, síndico Nicolás Maestro de las Leyes. También doy cuenta del oficio que envió la coordinación de la ministra de la Federación Ciudadana de Servicios de Inmergencia y Movilidad. Fue una ficha técnica que nos emitió del dictamen que se aprobó en el 272 y que nos envió la ficha técnica que fue dirigida a los bravo José Rodríguez Garza, presidente de la aprobación. Gracias. 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 Con respecto al dictamen antes señalado con la finalidad de tener el derecho a la discusión, ¿alguien tiene alguna observación o comentario al dictamen que se les envió vía electrónica y quiere hacer el uso de la voz? ¿Es el que vamos a aprobar? No, es el doctor el que se le dio para su rechazo. Ya lo habían terminado los de la función de la plana. Nada más es para ti. Sí, nada más. Una vez hecho el estudio y análisis se somete a su aprobación y para que una vez que esté firmado el documento se envíe a la Secretaría General para que se presente en la próxima sesión de ayuntamiento. Si están por las formativas, os regúo levantar su mano. Con respecto al dictamen antes señalado con la finalidad de tener el derecho a la discusión, ¿alguien tiene alguna observación o comentario al dictamen que se les envió vía electrónica y quieren hacer el uso de la voz? Con respecto al dictamen antes señalado con la finalidad de tener el derecho a la discusión, ¿no? ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir dar lectura únicamente a los puntos de acuerdo del dictamen. Bueno, un opinión es confuse. ¿Alguien quiere hacer el cargo? ¿Alguien quiere hacer elありがとうございます? ¿Alguien quiere hacer el desarrollo? ¿Alguien quiere hacer el equipo? ¿Alguien quiere hacer el cambio? ¿Alguien quiere hacer el papel? ¿Es el ministerio de los que vamos a leer ahorita? ¿O es el ministerio del otro también? De los 120 de los servicios de sesión. De los servicios de informática. De los informática de la seguridad. Eso es... Se hizo un oficio a... Se dio un oficio a patrimonio preguntando si había áreas de sesión o de donación que estuvieran ocupadas por el... Particular. Por particulares. Nos contestó el director vía oficio que no existía ningún documento, ningún espacio tomado, construido, nada. ¿Alguna pregunta? Nada, nada. Entonces, yo me di a la tarea de ir a hacer un sondeo a todas las áreas de... Únicamente lo que encontré es que están construidas áreas de estacionamiento con negocios. Pero son áreas privativas. Las áreas de los estacionamientos, de cajones estacionamientos, de alguna de las playas de estacionamientos, están construidas locales de... Pero eso no es control de reglamentamiento. Son unidades privativas que le corresponden al particular. Sus cajones de estacionamiento. Entonces, la gente los presta, no sé, y están construidos y ponen en posición. Entonces, lo que se está dictaminando es que reglamentos, inspección y vigilancia, ahí realicen y actúan consecuencias. O sea, los sures, si no tienen licencias, o tomen otras medidas. Pero, como el fin del regidor era que si estaban tomadas las áreas de estacion, y lo que apuntó a este el profesor de patrimonio, lo dijo que no. No había nada. Entonces, yo ahí... Yo creo que sí hay lugares donde los particulares, sin ser los dueños, se apropiaron de áreas, porque no hayan mil estacionamientos de vecinos. Entonces, hay que analizarlo. O hay que hacer un levantamiento. Bueno, me mandaron una copia donde me mandé a seguridad que me dediqué a otra línea porque es el propio chapopio de cuatro páginas. ¿De los capólogos de estacionamiento? Sí, de los datos míos. A mí me ayudan, no sé, que... Eso es el problema. Ahí no pueden tener levantamientos porque es cópia. Pero en el caso de... ¿De la licencia? Que está despojando a la otra persona. Ahí sí podemos entrar. Es un delito. Y está en fragancia. Sí, pero ahí es por... Por querella. De mal, ¿no? Sí, por varias personas. ¿De esa que eres el dueño? Sí. Y se acasaló. Sí, es por querella, más por... No, pues, es que más que... Ejecer la autoridad. Sí, es que no es oficio, es por querella. Sí, es eso que... Si no hay querella, no podemos actuar. O sea, yo tenía la tarea de volver a razonar el oficio del patrimonio. Yo fui el único que entré. Sí hay negocios, pero están en cajones, playas de estacionamiento. O sea, ahí no son mayores de gente, no son mayores de espacios públicos. O sea, ahí no sé qué licencias tengan para estar en la tarea. Yo no sé si tenía licencia o no. Porque no es mi... Eso se tiene que hacer en función. Pero si ya hay en los reglamentos, se les va a emitir a la tarea. Vaya y haga una relación ahí a los... a las áreas. A la actual inconsecuencia, ¿no? Sí. ¿Con la osura o cómo se dio la licencia? Sí tiene, o sea. O sea, la pueda trabajar. No, no, no. Muy bien, pues, en esa tesitura, una vez hecho el estudio y análisis, se somete a su aprobación. Y para que una vez que esté firmado el documento, se envíe a Secretaría General para que se presente en la próxima sesión del ayuntamiento. Si están en la afirmativa, por favor levantar su mano. Por favor, pues comentado el consejo. ¿Alguien tiene algún asunto, o algo que pueda, que quiera tratar? ¿Alguien? No, no. Sería, en la opinión del servidor, en lo que respecta a los salarios de los elementos de seguridad pública. Ya se realizó la... mañana se acaba la ley de ingresos de 2023, pues esto pues sería ver la forma de... No les han aguentado. No les han aguentado. No, no más de... Pues aquí sería para todo, no solo para los elementos de seguridad pública. Toda vez que, si se dan cuenta, ahorita los que se llevan las palmas en respecto al trabajo, pues son los de confianza y los supernumerarios, y pues son los que menos ven. O sea, y sí sería... Y es contraproducente para nosotros el que dio un aumento para un sector cuando el otro queda totalmente desprotegido. Por lo que sí sería bueno, pues pedirlo para todos, ¿no? O sea, la otra presidencia lo haga extensivo ser presidente de la organización de mañana de su equipo. Sí, se requiere los elementos porque ese huevo también para todos. Porque, si no hay cuantas, si te fijas, aumentó nuestro presupuesto. Ya, a mí se hicieron 74 millones, son 650 millones más de sociedad. Un aumento de 500 pesos que deberían no creo que ser encima es que ya se aprobó el 4% ¿no? Porque el aumento del aumento era para los demás y para los supernumerarios y de confianza en la... Por su vez, nos sentamos todos igual. Ahora que se acabe ese tema mañana. Porque se está aumentando el presupuesto de una castidad y de una sábana 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 para pagarles. Si lo sacas, se aumentan unos 500 pesos que no es muy universal por el número de personas que hay que son como 400 o sea, que son los que no nos dicen que haría. No son más de ni más ni más. Pero no les sirven según el presupuesto. Al año. Sí. ¿Cuántos son supernumerarios que podrían ser 400? Según el... Según el... Según el... 200.000. 200.000. 200.000. Eso por mes son más de 200.000 y 400.000. Pero las prestaciones... Por eso son... Todavía ni siquiera le están dando prestaciones. Sí, hay mil antes de la prestación. Entonces, sería menos de 5 millones de pesos al año. Hablando de 500 pesos, hay menos de 5 millones de pesos al año. Yo creo que sí debería de... No sé por qué no lo quiera hacer. No, te quedan hasta el año. Porque somos seguros. A ver si... A ver si... A ver si... Seguros para la otra... Otra presencia. Aquí también solicitar, presidente, la incorporación y el regreso de la policía escolar. Pues en otras sesiones podemos... El regreso de la policía escolar. Eso del DARE, ¿no? Sí, y el DARE. Lo podemos votar para la siguiente... A las 5 y te verás. Muy bien. ¿Quiere que se regale? ¿Un rato? No, no, que se regrese el abril. que regrese la policía escolar a las escuelas. ¿De unas cuantas patrullas? No. La verdad era... No se hagan a ir. Se hagan a ir. Se hagan a ir. Se hagan a ir. No sé. Es que la policía escolar si nos quitan. Ok. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuántos patrullitos dedicados como antes a los niños? Lo que sí con él es una pérdida hay que hacer ese comentario. Sí, no sé. Pedimos que a las tres para la supermercada y también no... No, y deja de eso. Hasta para nuestra gente, ¿cuánto ganan nuestras secretarias? ¿Los mil? ¿Los mil? ¿Los mil? ¿Los mil? ¿Los mil? ¿Los mil? Mañana la breve hay que plantearnos con el presidente para... No, se está ligando nada y yo creo que eso está mal. Es más, si no quieren vamos a encontrar la ley de ingresos. ¿Los mil? Es una... ¿Cuáles de los cuatro? ¿Los es a las siete de la mañana? No, no. Sí, no es la monja. Si primero es la ley de ingresos y después la ley de ingresos. Si la ley de ingresos. ¿Los mil? ¿Los mil? ¿Los mil? ¿Por qué? Simplemente porque yo te la voy a contar si ni siquiera nos ayudas. Si no apretamos ¿Ves la manera de que ya le den sus funciones a catástrofe? ¿Se las han dado? ¿No estamos recaudando? Hasta ahorita el estudio que hice ayer todavía no ha recaudado 18 millones de pesos en los últimos meses y medio porque no han dado sus funciones a catástrofe. ¿No están amarrados? ¿Qué está pasando? Bueno, no sé que se viene pero sí hay que pensar eso. ¿Y eso no está capando en la cama? Continúe con el órgano de... Sí, con el Ricardo que se ve pasamos al 4 minutos con el 3 y el día de la que se ve y el día de la que no listo recién todo el fecho que no lo ha visto. ¿Ya, ya, ya? ¿Histo acá? Siento las 12 horas por 45 minutos El día 24 de agosto del 2022 se ha declarado la décima primera reunión ordinaria y queda abierta para la siguiente sesión y se les estará informando. Gracias.